Y buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de este curso de Introducción a la Teología. Siento mucho lo que sucedió este miércoles recién pasado, ayer, por la tarde, porque el sistema de internet de Wi-Fi aquí en nuestra casa decidió que no daba abasto. Parece que coincide con hora en que gente regresa a sus casas y empiezan a usar todos sus aparatos. Pero en fin, esto está grabado, no está en vivo, digo yo estoy en vivo, pero para ustedes no va a estar en vivo. Antes de que llegue la siguiente clase, la semana que viene, les avisaremos por la página de Facebook de la Catedral o por mi propia página, para los que me conocen, cómo es que vamos a hacer y cómo conectarnos. Esperemos que para la semana que viene ya esto esté a camino de resolverse. La semana pasada, así que vamos a ver lo que estamos estudiando. La semana pasada, nosotros vimos qué es teología. La teología es la fe que busca comprender. Pero hay que siempre preguntarse, ¿la fe de quién? ¿Y para qué quiere comprender? Y acordarse de que cuando uno dice, no, es la fe del pueblo, la fe de la iglesia. Acuérdense que el pueblo es la iglesia y la iglesia es el pueblo. La iglesia no son los ordenados solamente. Ellos pueden ser ministros, pero no son los ordenados. Somos todos los bautizados. Que quede eso muy bien claro. También la semana pasada vimos lo que yo llamo el catolicismo occidental. Si ustedes ven un mapa de Europa, van a ver que en Europa occidental, la que está hacia el oeste, Europa occidental desarrolló un tipo de ser cristiano que con los siglos se fue desarrollando de una manera un poco diferente a cómo se desarrolló el catolicismo en épocas, o el cristianismo en general, en épocas anteriores a la Edad Media, etc. Bueno, hoy en día, el catolicismo occidental no es ninguna iglesia. Es grupos de grupos de iglesia. La comunión anglicana, la comunión romana, la comunión vetero católica, muchísimas de las iglesias luteranas y quizás también muchas de las iglesias metodistas. Todo eso junto es lo que yo llamo el catolicismo occidental. También la semana pasada vimos nosotros que dentro del catolicismo occidental hay cuatro pilares sobre los que se construye la teología. Están las escrituras, la Biblia, que hay que leerla como se lee en el catolicismo occidental, que no es literalmente, sino que hay que interpretar, hay que ponerse en contexto, etc. Es la tradición, que no son costumbres, sino que es el modo en que a lo largo de los siglos los cristianos han vivido y explicado y orado su fe. La razón, porque en teología dos y dos tienen que dar cuatro, eso no es negociable. La razón, no solamente el sentido común, sino la razón, la lógica. Y la vida diaria, porque al fin de cuentas es la única vida que tenemos nosotros. Entonces, es sumamente importante que nos demos cuenta también que el cristianismo se construye sobre estos cuatro pilares entendidos como se entienden en el catolicismo occidental. Y eso es lo que hace posible que se pueda reflexionar y tratar de comprender mirando lo que ha sido, mirando el testimonio de la Biblia, mirando lo que ha sido, sumando dos y dos a que den cuatro y viendo de dónde surgen las preguntas, por qué nos surgen las dudas, las preguntas, todo eso que a fin de cuentas es en la vida diaria. Muy bien. Hoy vamos a hablar específicamente de Jesús de Nazaret. No existe ningún tipo de cristianismo sin Jesús de Nazaret. Sin Cristo no hay cristianismo. Así de sencillo. Y por lo tanto, lo más importante en el cristianismo es esta figura. Cristo. Cristo es un título, como veremos en un momento. Jesús de Nazaret. Jesús era campesino. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblito de Nazaret, de donde él viene, ese pueblito tendría en tiempos de Jesús unos ochenta, ochentas familias, ochenta casas. Eso no es una ciudad. Ni en aquella época ni ahora. Y vivían y se ganaban la vida trabajando la tierra o haciendo lo que fuera necesario. Entonces, era un pueblito. Él era campesino en ese pueblito. Eran judíos en ese pueblito. Luego tomaban la fe de Israel en serio. Y este pueblito estaba en Galilea, que es la parte norte de lo que es Palestina. Y en Galilea, pues la gente no tenía supuestamente la sofisticación de Judea, que era donde estaba Jerusalén, que es la capital. Y Jesús vivió durante la ocupación militar del imperio romano, que conquistó y ocupó militarmente a todo el mundo judío. El mundo judío en aquella época, palestina judía, no tenía así que hablar nada muy especial que los romanos quisieran, excepto donde estaba ubicada. Es un lugar estratégicamente muy importante. Luego, durante una ocupación militar que duró décadas, décadas, siglos, y un mundo que era bastante cruel. Jesús vivió en un mundo cruel, donde tranquilidad era la tranquilidad de una dictadura. Donde realmente, como dice el refrán medio en broma, pero desgraciadamente muy en serio, tranquilidad viene de tranca. Pero en una dictadura militar, sí hay una paz por fuera, pero en base a reprimir a todo el que no esté de acuerdo. Un mundo cruel, donde el hambre y la necesidad era de la gran mayoría. La mayoría de la gente tenía necesidades. Los campesinos, hasta el día de hoy, tienen necesidades, y en muchísimos lugares aún son la mayoría. Y la necesidad y el hambre, el pan nuestro cada día. Al punto que había gente, había familias tan pobres, que para poder tener algo con que comprar comida, tenían hijos y los vendían a otros como esclavos. Imagínense lo que significaría el hambre para ellos, lo que significaría, lo que era la experiencia diaria. Vender hijos para poder tener con qué comer y con qué pagar los impuestos que el imperio romano los obligaba a pagar. Los prejuicios contra todos eran normales. Y aunque todos estuvieran en el mismo bote, los judíos no hablaban con los samaritanos, y los samaritanos despreciaban a los judíos, y todo el mundo se despreciaba. Y los romanos, mientras tanto, es que bueno que se maten entre ellos. Jesús vivió en ese mundo. Fue un campesino en ese mundo. Jesús habló en ese mundo. Jesús predicó en ese mundo. En ese mundo fue un campesino sin tierra. Luego, no solamente un campesino, sino un campesino sin tierra. ¿Y por qué digo esto? En ningún lugar del Nuevo Testamento, en ningún lugar de los evangelios, aparece alguna referencia a Jesús trabajando la tierra. La única referencia a cómo se ganaba la vida, él y su familia, se ganaban la vida siendo carpinteros. El problema es que la palabra griega, que se traduce comúnmente como carpintero, nos hemos acostumbrado a eso. Realmente, la traducción es lo que hoy traduciríamos como jornalero. Alguien que estaba ahí andando a ver qué aparecía, qué podía hacer para llevar comida a la casa. Como los señores que se paran hoy en día a las fueras de los Home Depot, viendo a ver qué aparece. Jornaleros. Y en estos momentos hay muchísima más protección a ellos que lo que había en aquel momento. Víctimas fáciles eran los jornaleros de aquella época. Y eso quiere decir también que entonces Jesús era el que estaba, o era una persona, él y su familia, una persona que estaba lo más bajo posible en la sociedad judía de Galilea. Nada más que los esclavos eran los que estaban más para abajo. Pero no hay cristianismo sin Cristo. Y no podemos ni suavizar la vida de Cristo, ni hacerle pasar como si fuera un muchacho tan inteligente, tan bien aceptado. No podemos pretender que era un blanquito rubio de ojos azules como lo pintaron y lo siguen pintando un montón de iglesias. No, no, no. Te es oscura, probablemente con nariz un poco diferente a la mía, pero narizón. Y era un campesino judío y los campesinos judíos, ni los que vivían en las ciudades, los campesinos judíos no eran rubitos de ojos azules y de cabello rubio. Aparentemente, en ese mundo donde habitó Jesús, Jesús hablaba el idioma normal que se hablaba entre los campesinos judíos de la época, que era el arameo. El hebreo existía, pero el hebreo se había convertido en un idioma un poco dedicado a las celebraciones religiosas, a la lectura de la Biblia, etc. Pero así en la calle lo que se hablaba era el arameo, que es un idioma antiquísimo que todavía se habla, los descendientes todavía lo hablan. Pero todo lo que nosotros sabemos de Jesús es porque alguien nos lo ha contado. Porque Jesús, que sepamos, no escribió nada. Entonces, lo que sabemos de él fue lo que otros nos han contado. Y lo que otros nos han contado es importante recordar esto. Él habló, lo dijo en arameo. Pero quienes nos lo contaron, lo contaron escribiendo en griego koiné. Y griego koiné era un tipo de griego muy común también que ya prácticamente no existe. Digo, ya no existe. Pero todo el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Alguien una vez dijo griego callejero. No tan, 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 pero sí. Y nosotros entonces, dos mil años después, traducimos esto al español o al inglés o al alemán o al idioma que sea. Luego, todo lo que nos sabemos de Cristo nos lo contaron. Él hablaba arameo. Luego, quienes nos lo contaron tuvieron que traducir todo eso. Y para nosotros poder entender eso, han tenido que traducirlo al español dos mil años después. No podemos ser ingenuos y creernos que todas esas diferencias, todas esas traducciones y todo ese tiempo no son importantes. Que sí lo son. Jesús nos dijo, dicen un montón de cosas. Y nos dicen en qué mundo vivió. Pero de su mundo sabemos muchísimo. Así que podemos empezar a darnos cuenta que cuando nos dicen que ese Jesús que vivió en ese mundo que conocemos bien, ese Jesús dijo, entonces, por lo tanto, dijo algo que en ese mundo iba a tener consecuencias. ¿Ok? A Jesús lo mataron por lo que dijo y por lo que hizo. No lo mataron por decir cositas lentas. A él lo mataron los agentes del Imperio Romano. Recordemos que no fueron los judíos. En ningún lugar dice que Poncio Pilato fuera judío. No fueron los judíos, fueron los romanos. Lo mataron, según dice el Nuevo Testamento, porque lo acusaron de hacerse rey. y nosotros sabemos que él no se hizo rey, pero eso fue lo que entendieron los romanos. Se presentó como el gran líder que iba a liberar a su pueblo, etcétera, etcétera. Los romanos llegaron a la conclusión que eso era subversión, que eso era sublevarse contra el Imperio Romano. A Jesús lo mataron como diríamos en cubano por bocón. Pero no lo mataron, no lo mataron por decir que fuéramos buenos. No lo mataron por decir que nos lleváramos bien. No lo mataron por decir que rezáramos mucho. Lo mataron por hablar con muchísima claridad en ese mundo cruel. ¿Y cuál fue el mensaje central de Jesús? Todos, todos los evangelios están de acuerdo en decir y todos los primeros escritos de los cristianos que a veces son hasta tan antiguos como los evangelios. Las cartas de Pablo, todos, todos están de acuerdo con esto. El mensaje de Jesús y lo pueden checar en el evangelio más antiguo de los que están en el Nuevo Testamento que es el evangelio de Marcos en el primer capítulo. El reino de Dios ya está ahí. Ya está ahí. Ya está comenzando. El reino de Dios ya está comenzando. Y por lo tanto, hay que cambiar de dirección de vida. El verbo que aparece en conviértanse si se puede traducir por convertir por convertirse conversión porque la conversión es a fin de cuentas un cambio radical de dirección de vida. Pero no es convertirse no, 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 no. Déjense de piadosidades. Es directamente si usted va en aquella dirección y se da cuenta que Dios está cambiando el mundo, usted mira a ver cómo camina en dirección, en la dirección que Dios quiere porque usted no le va a ganar a Dios. Entonces, Jesús era un campesino hablando con campesinos. Y en la época de Jesús en Galilea, entre el mundo judío de Galilea, se usaba esta expresión, se conocía esa expresión, el reino de Dios. Jesús no tenía que estar explicando. Las explicaciones que daba era lo importante que era, el valor enorme que tiene, etc. Y cuando lo iba a describir, era para hablar de un banquete. Acuérdense de eso. Luego, el reino de Dios era una frase conocida. ¿Y qué significaba esa frase en el mundo judío? En un mundo tan cruel como el mundo en que vivían. ¿Qué significaba esto? Que Dios había comenzado la transformación de este mundo, no de otro mundo, la transformación radical de este mundo, de raíz, para que fuera según la voluntad de Dios. Todo lo que dijo Jesús, todas las parábolas, etc. Todo lo que hizo, milagros, conversaciones, etc. Todo lo que dijo y todo lo que dijo e hizo, debe decir hizo aquí, es explicación o es aplicación de este mensaje central. Los evangelios están totalmente de acuerdo. Y San Pablo también, como veremos en un instante. La transformación de este mundo según la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Y lo que Jesús dice es, ya ha comenzado. Él no inventó la esperanza en que Dios iba a transformar este mundo para hacerlo un mundo justo, un mundo de verdad donde, como digo yo, donde quepamos todos. Como iguales. Él no inventó esa esperanza. La radicalidad de Jesús fue decir, ya, 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 ya. Eso es la voluntad de Dios. No que va a ser, sino que ya es. ¿Será verdad? Esa es la gran pregunta de fe para cualquier cristiano, para cualquier ser humano. ¿Será verdad? Porque si eso es verdad, que Dios ya comenzó a transformar este mundo, hay quienes van a ganar y hay quienes van a perder. Quienes van a ganar son quienes han sido las víctimas, los que han tenido que vender a sus hijos para poder comer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes van a ganar. Hay quienes van a decir cuando oigan esto y dicen, pero qué gran noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, la gran noticia. Pero hay quienes van a perder. Quienes se han beneficiado y se continúan beneficiando de este mundo. Hay quienes van a perder. Y conociendo a los seres humanos como los conocemos, hay quienes no van a querer perder. Y harán todo lo posible para que nos sigamos matando unos a los otros, para que esto, para los otros. No, no, no. Abuso, 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 abuso. Los abusadores son los que van a perder. Por lo tanto, y si van a perder, porque si es Dios el que está haciendo esto, no hay quien vaya a ganarle a Dios. ¿Será eso verdad lo que dijo Jesucristo? Que el reino de Dios ha comenzado. La fe cristiana no es creer en doctrinas. La fe cristiana no es, ay, Señor, gracias por perdonarme mis pecados. No, 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 no. No, no. De eso, eso no es lo primordial en la fe cristiana. La fe cristiana, la fe cristiana, o la fe de los cristianos, es apostar la vida. Arriesgar la vida. Sabiendo que si a Cristo lo mataron, a uno también. Bien, por lo menos pueden. Que si a Cristo lo torturaron, a uno también. La fe es apostar la vida. Arriesgar la vida. Diciendo lo que dijo Cristo es verdad. Este mundo está empezando a cambiar ya. ¿Y cómo es que se apuesta a la vida? Ayudando a construir este mundo nuevo. Cambiando este mundo. ¿Usted quiere ser cristiano? Maravilloso. A ver su vida. Por eso dijo Cristo que el que me sigue a mí tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Y el que no, pues mira, entretente. Porque vas a perder. ¿Será que Cristo dijo la verdad? Bueno, ¿será que Cristo dijo la verdad? Uno tiene que ser muy honesto y muy sincero en apostar la vida. Y uno tiene que también ser muy honesto y muy sincero en preguntarse si Cristo dijo la verdad. Porque no es posible, no es posible tratar de ser cristiano si la vida de uno no está mostrando que uno está construyendo un mundo nuevo. Porque si yo no estoy construyendo un mundo nuevo, aunque yo no lo diga, estoy diciendo, no, el mensaje central de Jesucristo es pura bobería. Eso no es verdad. La vida es la que dice si nosotros creemos o no. No porque recemos mucho, no porque lo que sea, sino porque estamos construyendo un mundo nuevo, donde quepamos todos con justicia y con igualdad. Por algo lo mataron. Si dijo la verdad, nosotros tenemos que vivir en solidaridad. Y curiosamente, la palabra compasión en su origen, lo que significaba es lo que hoy decimos con solidaridad. Hay que vivir en solidaridad. Si Dios es compasión, eso quiere decir que Dios es solidario. Dos y dos son cuatro. Por eso se hizo un campesino. La encarnación no fue en la estratosfera. Jesús no es un humano genérico. Es un humano concreto que en un lugar concreto dijo cosas concretas que significaban algo concreto en ese mundo, en este mundo. ¿Será que nuestras vidas están diciendo que Jesús dijo la verdad? ¿O nuestras vidas están diciendo, ay no, yo lo que quiero es salvarme? ¿Salvarse de qué? Del pecado. Del pecado. Y el pecado camina con dos pies. No, el pecado está en las estructuras. El pecado está en cómo este mundo está construido para beneficiar a unos pocos y manipular y usar como si fueran basura a la inmensa mayoría. Jesús dijo que eso está cambiando. Eso ya, ya cambia. Que no hay manera de dar marcha atrás. Pero dijo la verdad. Esa, esa es la decisión de fe. No que beneficio tengo yo. No, no. Salvar mi alma. No, 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 no. Eso es el beneficio. Eso es egoísmo pintado de religión. ¿Será que Jesús dijo la verdad? Esa es realmente la pregunta a hacerse antes de uno decir yo creo que sí. Porque ese yo creo que sí es lo que me hace cristiano. Mesías y Cristo no son nombres, son títulos. Mesías y Cristo significan el que Dios ha nombrado, ha ungido, como decimos elegantemente, el que Dios ha nombrado, el que Dios ha enviado para comenzar ya el reino de Dios. Y cuando los cristianos, los primeros cristianos que eran judíos se dieron cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, enseguida dijeron, este es el Mesías y en griego empezaron a decir este es el Cristo, que es la traducción de Mesías. San Pablo, decía yo hace un momento, también habla mucho del reino de Dios. Lo único que él estaba hablando a los cristianos, al grupo primero de cristianos no judíos y estaba hablando con ellos fuera de Palestina, fuera del mundo cultural judío. Y San Pablo, si uno busca, muy rarísima vez se refiere a esa expresión, el reino de Dios, porque eso no se entendería en el mundo de los cristianos que venían de otras religiones, de religiones no judía. Él usaba la expresión nueva creación y eso sí lo encuentra usted muchísimo en San Pablo, que somos nuevas criaturas, que es una nueva creación, etcétera, etcétera. Eso sí, pero eso es lo mismo que decir el reino de Dios, lo que entendían los judíos campesinos por la expresión reino de Dios es lo que entendería un pagano convertido en cristiano por nueva creación. Wow, Dios está cambiando este mundo. No está haciendo una nueva creación en la luna, aquí. Eso a mí me parece de suma importancia. Porque si uno entiende de qué trataba, de qué hablaba Jesús, si uno entiende por qué hacía milagros, por qué sanaba enfermos, enfermos que no tiene que haber pecado él y tiene que haber pecado su familia y esto Dios lo está castigando y Dios lo está castigando para enfrentarse con todo eso. Y Dios dice, no, 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 no. Dele el beso al leproso, ayude a cargar la carga de los demás, etcétera, etcétera. Sean solidarios, construir mundo nuevo es lo que Dios quiere. No en balde lo mataron, porque quienes pierden se dan cuenta de que no podemos dejar que este fulano, que es un campesino sin tierra, nos empiece a crear un problema aquí. No, no, siléncielo. Y silenciado fue, pero termino ya. Fíjense muy importantemente qué hacemos nosotros los domingos cuando vamos a la liturgia, cuando celebramos la Eucaristía, la acción de gracias. Entonces, nosotros en el momento más importante recordamos lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. No solamente porque leemos la Biblia en la liturgia, sino porque recordamos en el momento más importante de la celebración sacramental que Cristo dijo, Cristo hizo. ¿Y cómo sumamos eso? Esto es mi cuerpo que se da por ustedes. Esta es mi sangre que se da por ustedes. Yo estoy apostando mi vida por ustedes. No en balde la Eucaristía es tan importante desde el inicio de la iglesia. Muchísimas gracias. Y de nuevo les diremos antes de la próxima clase cómo va a ser, cómo nos vamos a conectar. Si tienen preguntas sobre esta clase, pueden ustedes esperar hasta la semana que viene y mandarlas entonces en el chat por Zoom. Y o si no, a ver cómo hacemos también para que puedan hacer preguntas sobre esta clase. Lo siento mucho, pero el problema técnico estaba fuera de nuestro modo de arreglar. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.